¿Qué ha pasado en la S Morena y Clavijo? ¿Qué ha pasado en temas de los hospitales de Puerto Rondón, Trabo Norte, el municipio de Aracita? El trabajo biomédico y tecnológico ha sido otro rol fuerte que le hemos destinado tiempo y dedicación con todo el equipo de trabajo de la S Morena y Clavijo. Luego vienen las normas o las tecnologías en cuanto al software o al hardware, el parque automotor, hemos venido haciendo renovación de todo este parque automotor. Hemos hecho avances en lo más importante de la S, que es el talento humano. Ese talento humano que ha dado todo en nuestra red, en nuestra S, en nuestros hospitales y que ha sido el valor más importante que tiene la S avanzando en temas de formalización, avanzando de 550 empleados a casi 800 que tenemos hoy en día, pero también en la mejora, en la contratación que tienen estos funcionarios en nuestra S. Hablemos un poco sobre los nuevos retos. Uno de ellos, la recuperación del Ricardo Pancuri. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Salud? ¿Qué ha dicho el Instituto Nacional de Salud frente a la recuperación de este hospital? Bueno, nosotros ya hemos hecho mesas técnicas con el ministerio y el ministerio metió en el cuento al Instituto Nacional de Salud. El instituto primero hizo una investigación con nosotros frente a que era el hospital San Ricardo Pancuri. Nosotros le decíamos del hospital emblemático que fue el centro de investigaciones de enfermedades tropicales, no solamente para el departamento de Arauca, sino para la Orinoquía y allí se atendía muchas especialidades en su momento. Este hospital hoy en día lo tenemos como un hospital de primer nivel, pero hemos venido buscando en esas mesas de trabajo que se aproveche la infraestructura hospitalaria, que se aproveche la georreferenciación que tiene la Esmeralda, ahí en la mitad de Tame, Fortul, Saravena, Araujita, y poder garantizar allí un centro de investigación de enfermedades del departamento, de todo el contexto que ha venido andando y que el Instituto Nacional de Salud tenga una sede ahí, el instituto tenga una facilidad de identificar las enfermedades, no solamente de Arauca, sino del paso fronterizo de los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela. Para eso se necesita una estructura que la tiene Arauca, pero ¿qué más necesitamos? Uno, focalizar al perfil epidemiológico del departamento, de que se nos está enfermando y muriendo la gente, y focalizar en ese perfil epidemiológico las atenciones o lo que queremos buscar frente a este centro de investigación de enfermedades o lo que se esté proyectando o la dificultad en salud y que el instituto tenga allí. Uno, la infraestructura la tenemos, pero venga, la tecnología la tiene el gobierno nacional, la tecnología la tienen ellos y que se pueda garantizar y que sea viable esa prestación de ese servicio o esa oportunidad para el departamento de Arauca. ¿Pero el gobierno nacional, como lo ha visto, con buenos ojos o a corto, largo plazo? Bien, ya hemos estado en mesas técnicas, como lo dije hace un momento, ellos van a venir, el Instituto Nacional de Salud va a venir a la Esmeralda a hacer un recorrido y estamos trabajando en esas mesas técnicas, buscando esa expectativa. Y les digo una cosa, hay interés por parte del gobierno nacional y queremos aprovechar esa visita para que vean las necesidades que tenemos en todo el departamento de Arauca. Gracias.